Hola amigos, hoy quería contarles sobre unos hallazgos que cubren una etapa poco conocida de la historia de la Tierra poco tiempo después de la caída del meteorito en Yucatán que resultó en una extinción masiva. En el año 2014 Ian Miller y Tyler Lyson visitaron Corral Bluff, un sitio de fósiles a 100 kilómetros al sur del Museo de la Naturaleza y la Ciencia en Denver, pero no encontraron nada de su interés. Al año siguiente en un segundo viaje consiguieron unas rocas que eran concreciones y en su interior encontraron varios cráneos de mamíferos. Estos fósiles forman parte de nuestra propia narrativa evolutiva, la historia de cómo los mamíferos pasaron de correr entre las patas de los dinosaurios a dominar los continentes del mundo, evolucionando hacia una variedad de seres únicos, incluidos nosotros mismos. La historia es complicada, los paleontólogos todavía no están del todo de acuerdo sobre la identidad de los primeros mamíferos. Los mamíferos modernos son fáciles de detectar porque tienen glándulas mamarias, producen leche, entre otros rasgos como los delicados huesos del oído interno y el pelaje. Pero más atrás en el registro fósil, la única forma de identificarlos es a partir de huesos, dientes y características anatómicas compartidas. Sin embargo, independientemente de cuál fue el más antiguo, los animales muy estrechamente relacionados con los mamíferos han existido durante casi tanto tiempo como los dinosaurios y también experimentaron una explosión evolutiva durante el mesozoico. Ahora el equipo de investigación ubicó los fósiles de plantas y animales de Corral Bluff en una cronología detallada de las capas de roca para contar una historia valiosa, cómo la vida se recuperó tras el impacto del asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando el asteroide chocó contra la tierra acabó con el 75% de las especies vivas, incluido cualquier mamífero más grande que una rata. Con la desaparición de los grandes dinosaurios, los mamíferos se expandieron y el estudio rastreó este proceso con mucho detalle. Inesperadamente las plantas y los animales regresaron mucho más rápido de lo que se pensaba e impulsaron la diversificación de los mamíferos, tal como informó el equipo en la revista Science. Los fósiles pueden ser difíciles de fechar, así que Miller y sus colegas recolectaron 37.000 granos de polen y esporas, mostrando un aumento en el crecimiento de helechos que prosperan en ambientes perturbados. El sitio también incluye dos capas de ceniza de volcanes cercanos. La ceniza volcánica tiene minerales radioactivos cuya desintegración se puede utilizar como reloj geocronológico preciso. Los cambios en los polos magnéticos de la tierra que algunos minerales en las capas habían registrado agregaron detalles a la cronología. El registro confirmó la devastación provocada por el impacto. Especies de mamífero del tamaño de una zarigüeya habían invadido el sitio antes de la catástrofe, pero durante los siguientes mil años, solo unas pocas criaturas peludas pequeñas, como ratones, vagaron por un mundo de helechos, donde las plantas con flores, con sus nutritivas semillas y frutos eran escasas. Después de 100.000 años, se duplicó el número de mamíferos que deambulaban y volvían al tamaño de la zarigüeya. Estas criaturas buscaban alimento en los bosques de palmeras que reemplazaron a los helechos. Era un mundo que estaba recuperándose de una devastación total, de un apocalipsis. Durante los siguientes 200.000 años, nuevos mamíferos evolucionaron para aprovechar las nutritivas semillas. La diversidad de los mamíferos se triplicó y la mayoría de las nuevas especies alcanzó los 25 kilogramos. Unos 700.000 años después, aparecieron las leguminosas, que proporcionaron comida rica en proteínas, aumentando más el tamaño y la diversidad de los mamíferos, los cuales superaron los 50 kilogramos, un aumento de 100 veces con respecto a los que sobrevivieron al asteroide. Más recientemente, un grupo de paleontólogas descubrieron tres nuevas especies de mamíferos en el mismo sitio de estudio. Las investigadoras examinaron los dientes fosilizados y las mandíbulas de estos mamíferos, que eran aproximadamente del tamaño de un roedor grande o de un gato pequeño, pertenecientes a un grupo llamado condrilartros, precursores de los mamíferos con pezuñas. Estos especímenes vivieron durante los primeros 328.000 años después de la desaparición de los dinosaurios noavianos. Aquí tenemos un sitio donde hay un montón de muchachos nuevos. La diversificación de los mamíferos ocurrió, o ciertamente comenzó, antes de lo que podríamos predecir al observar otras áreas, dijeron Jaelyn Eberle y Madeleine Ateberri sobre los nuevos hallazgos reportados en el Jornal de Paleontología Sistemática. Cuando las investigadoras examinaron los dientes y las mandíbulas de los especímenes, encontraron características distintivas que sugerían que estaban observando tres especies desconocidas. Para averiguar dónde coincidían estas criaturas, dentro del árbol genealógico compararon los fósiles con los dientes de otros condrilartros y utilizaron un programa de computadora para determinar cuán estrechamente estaban relacionados entre sí. Este análisis confirmó que las tres nuevas especies pertenecían a una familia de mamíferos extintos que tenía un esmalte estriado que habría fortalecido el diente y quizás le hubiera permitido al animal comer materiales duros como semillas. Estos nuevos hallazgos apoyan la propuesta de que los mamíferos comenzaron a recuperarse muy rápidamente después del impacto del asteroide. Estos primeros mamíferos se habrían enfrentado a poca competencia y evolucionaron para ocupar los roles ecológicos que dejaron los dinosaurios. También se describe un paisaje que no era monótono sino un conjunto diverso de escenas post apocalípticas. Esta es una lección de cómo la tierra puede resurgir tras una extinción masiva apostando a las nuevas especies. El impacto y la formación del cráter ocurrió en un tiempo extremadamente corto en unos cuantos segundos. El meteorito ocasionó un tremendo orificio el cráter Chicxulub situado al norte de la península de Yucatán en México. La enorme energía liberada por el choque fue según las estimaciones millones de veces mayor que la liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En menos de 15 segundos las ondas de choque excavaron más de 25 kilómetros prácticamente toda la corteza terrestre. Unos cuantos minutos después grandes cantidades de material fragmentado comenzaron a salir disparadas a velocidades muy altas. Nubes de polvo ardiendo, cenizas y vapor de agua se extendieron desde el cráter. Parte de este material fue expulsado hacia el espacio y muchos fragmentos regresaron y se dispersaron por todo el planeta. La tierra se había convertido en una auténtica pesadilla. El material expulsado que regresó estaba incandescente por lo que terminó generando grandes incendios forestales. Para los dinosaurios el fin del mundo comenzó con el fuego. El mundo se convirtió en un mortal juego de dominó. La aniquilación de los organismos fotosintéticos, el principal soporte de la vida, terminó afectando a toda la cadena trófica. El choque produjo la liberación de compuestos de gases tóxicos como dióxido de azufre que provocaron lluvia ácida y cambios en los océanos que se volvieron más ácidos propiciando el exterminio de la vida marina. Pero todavía hubo más tragedias. Las ondas de choque generadas por el meteorito desencadenaron terremotos de gran magnitud entre 11 y 13 grados, produciendo tsunamis con olas de más de 150 metros de altura. Todos estos fenómenos ocurrieron en horas, días o meses y afectaron al planeta por décadas. Las condiciones ambientales después del impacto del meteorito provocaron la desaparición de los dinosaurios noavianos y más del 76% de las especies del planeta. Fue la última y quinta de las extinciones masivas tradicionalmente consideradas que ocurrieron en la tierra. Si quieren conocer un poco más de estas, les dejo arriba el enlace de un vídeo que publiqué hace unos días sobre la temática. La vida logró recuperarse de la tragedia y renacer de sus cenizas. La pregunta de los científicos es cómo pudo hacerlo, teniendo en cuenta los drásticos cambios ambientales que ocurrieron después de la caída del meteorito. Un estudio que fue publicado en Nature habla de este tema. Tras la caída del meteorito, la recuperación de la vida no fue igual en todos los rincones del mundo. Algunos lugares como el Golfo de México y el Océano Atlántico tardaron mucho más tiempo, hasta 300.000 años, en regenerarse completamente. La zona cero del impacto podría haberse convertido en un ambiente hostil debido a los metales tóxicos que se produjeron. Sin embargo, el trabajo apunta a que la recuperación fue mucho más rápida de lo que se pensaba hasta ahora. La expedición 365 del Programa Internacional de Descubriendo los Océanos recogió microfósiles de foraminíferos y de algas calcáreas que forman parte del plankton marino e ignofósiles, huellas de organismos que pudieron habitar el fondo del mar. Los restos fósiles obtenidos y analizados conservan muestras de hasta 200.000 años después del impacto. Pero, ¿qué influyó en la recuperación de los ecosistemas del cráter? Las condiciones ambientales locales, desde la circulación oceánica hasta las interacciones entre organismos, así como la disponibilidad de nichos ecológicos. Las pocas especies que sobrevivieron al impacto se adaptaron a los nichos vacíos y evolucionaron nuevas especies que se adaptaron mejor a las condiciones oceánicas post-impacto. De hecho, el estudio sugiere que muchos sitios remotos se recuperaron más lentamente que el propio lugar del choque. Por lo tanto, los autores se plantean preguntas clave sobre cómo los factores alternativos, más allá de la cercanía al cráter, podrían ser responsables de este complejo mosaico de patrones de recuperación en los ecosistemas marinos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si fue así, los espero nuevamente otro día. Cuídense mucho.